Hace ya un mes, como mínimo, que pedí por carta a los grupos que me recibieran como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña, segunda ciudad del Estado, les pedí por carta formalmente que me recibieran para hablar del problema de los alquileres, que es lo que me trae a mí al Congreso. Estamos muy preocupados por las subidas de precios totalmente descontroladas que hay en los alquileres y por la duración de sólo tres años que impide que la gente pueda formar un proyecto de vida estable y razonable en el ámbito del alquiler. Pues eso, que está descontrolado en las grandes ciudades, porque no sólo Barcelona, es Madrid, Valencia, Zaragoza. Lo estamos trayendo al Congreso, que es donde se puede regular, porque de aquí depende la ley de arrendamientos urbanos. Y ahora, gracias a una propuesta de Unidos Podemos, hay una propuesta que está ya sobre la mesa del Congreso para debatir este tema y lo que vengo a transmitir es la urgencia de esta cuestión. Bueno, pues yo les pedí por carta hace un mes a todos los grupos que me recibieran como alcaldesa para tratar el tema del alquiler y Ciudadanos me ha respuesto por carta que ni se va a reunir ni hoy ni nunca conmigo, porque considera que Ciudadanos en el Congreso no se tiene que reunir conmigo. Entonces, no sé si es que desprecia a la ciudad de Barcelona, no sé si está diciendo que al alquiler no le importa ni le preocupa. O sea, realmente creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy. Es que efectivamente Ciudadanos sólo vive para el conflicto con Cataluña, porque eso le ha dado votos y le ha permitido crecer gracias al conflicto. Y entonces se dedica a alimentar el conflicto porque vive del conflicto. Y la verdad es que le tengo que decir que como ciudadana, como alcaldesa de Barcelona y como alcaldesa de la capital de Cataluña, creo que no nos merecemos este tipo de política electoralista que además alimenta el conflicto en lugar de ayudar a resolverlo. Y precisamente lo que yo le tengo que decir a Ciudadanos hoy es que no le importa la ciudad de Barcelona, no le importa el tema del alquiler, realmente creen que no tienen nada que hablar con la alcaldesa de Barcelona, porque eso es lo que me han dicho a mí formalmente por carta.